Porque Él es, porque a Él exaltamos y a Él adoramos. Vamos a alabarle, te bendecimos Dios. Te damos gracias en esta noche, porque sabemos Señor, que Dios te hace en nuestros corazones y en todo el tiempo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Señor mi Dios, el sol en su semil. Señor mi Dios, Señor mi Dios, adoraremos a Dios. Señor mi Dios, el sol en su semil. adoraremos a Dios. Señor mi Dios, Señor mi Dios, Señor mi Dios, cuán grande, cuán grande, cuán grande es. cuando amasé cuando amasé cuando amasé que venidas conmigo al Señor de esta forma que no haya otra forma que podamos expresarle cuando amore la de Dios por nosotros gracias te damos Dios le damos le decimos mi corazón en toda la canción cuán grande es Él cuán grande es Él mi corazón cuán grande es Él cuán grande es Él Gracias, Señor Venimos a estar siempre